vale el asunto primero que quiero comentar contigo algo jose félix ya estoy contigo al tiempo que él es sí hendrik pero esto de piqué mira yo te digo una cosa a mí piqué bueno al final es como es y tal pero dice vamos a retirar un buen jugador de fútbol y tal pero tú ves como veo yo quizá que hay algo más a vernos tú analizas todo cómo ha sucedido y no tu primera nadie el que no es normal lo que ha sucedido en el momento que ha sucedido hay muchos factores hay uno que es la aprobación más o menos inminente de la ley de deporte que va a ser con carácter retroactivo sin carácter retroactivo en lo referente a que deportistas en activo no pueden tener negocios vinculados con su deporte hay lado por otro lado no es carácter retroactivo o sea que implicaría en un futuro no 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 ahora es cierto que la supercopa de arabia y dejar allí dentro de poco y va a ser el centro de todas las miradas otra vez bueno eso por un lado y luego por otro con mis compañeros del mundo han publicado también que está bueno pues que muchas de las investigaciones que está haciendo la policía sobre las el cobro de comisiones se pueden hacer públicas dentro de poco yo quiero quiero pensar que ha sido verdaderamente un asunto deportivo guión social no porque se siente bueno no se siente es algo que es evidente el club la más en los últimos el propio laporta le ha señalado clarísimamente en las últimas semanas en la asamblea de socios sabía en su manera la ha señalado también al dejar de contar con él o no contar con él cuando el año pasado sí que tiro de su veteranía y de su experiencia yo creo que es un cúmulo de cosas un cúmulo de circunstancias que señalan que bueno pues que realmente apuntan hacia hacia una salida como te digo que deportiva guión y hay más cosas detrás el tema político tema económico pues eso lo veremos con el tiempo pero sinceramente yo creo que que no me ha parecido normal en el tiempo que lo ha hecho ahora en mitad de temporada en el mes de noviembre no sé no sé no sé no se me extraña todo mucho más allá del querer ser protagonista que le encanta piqué ya sí efectivamente yo creo que va un poco por ahí la cosa estuve además es que estuve justo viendo nuestros estuve viendo ayer en el chiringuito anoche sí y justo te comentaré esto el tema también de la presidencia del barça porque efectivamente yo puse un tweet en el que comentaba que joder qué casualidad que hayan prohibido el tema de hacer a cualquier jugador de fútbol en activo negocios con la federación por la nueva ley del deporte pero luego tú también traía sobre la mesa el tema de la presidencia tú realmente ves que piqué haya podido calcular tanto como para decir que la próxima presente ya me vais a volver a ver por aquí yo no lo sé eso también me lo comentaron yo desconozco no sé si aunque al final ya tuve una duda con ese tema porque creo que la selección del barça no son cada cuatro años sino cada cinco entonces los plazos iría sobrado porque el proyecto el proceso electoral creo recordar que la otra vez se inició aunque ahí son siempre los presidentes los inician cuando quieren se inició a mitad de temporada yo creo que en enero febrero se inició el proceso y en marzo llegó la puerta al poder creo más o menos recordar y si son cinco años pues tendría tiempo tendría un año de margen no bueno yo creo que piqué lo que también puede llegar a pensar que continuar porque yo te digo el sábado mañana le aplaudirán pero si no hubiera habido esto de por medio mañana le iban a dar otra vez y no tengo ninguna duda exactamente yo no sé si se desgaste también a nivel presidencial oa nivel de sus próximos objetivos pues le podría pasar factura y entonces también ha podido ser pero bueno eso yo creo que el día que hable que hablará antes o después explicará los motivos más allá de lo que de lo que se presume que ha podido pasar los explique y todos conozcamos por qué en agosto no cuando xavi hernández el hijo venía a contar con él y ahora y ahora sí no bueno eso son incógnitas pero que también todo la manera de proceder con la personalidad de de piqué un grandísimo jugador o sea y el que lo niegue yo creo que que no quiere ver el fútbol un excelente jugador que ha dado un rendimiento o ha ayudado o ha contribuido a los éxitos del mejor barcelona que yo por lo menos he conocido y armar la mejor selección española que yo he conocido ayer por cierto hecho en falta con guiño la selección y a partir de ahí pues yo creo que es un jugador que su personaje en los últimos años le ha devorado no yo creo que el piqué hasta que se marcha a puyol o un poquito después aguanta pero los últimos dos tres temporadas yo creo que esas entradas en bici acuérdate al camino esos paseos en un lago medio patinando no medios que ando eso del agua en según yo creo que todas esas cosas le han sobrado y pues las consecuencias se ha visto en lo deportivo exactamente yo yo también voy un poco yo yo creo que también eso lo que pasa es que también se me viene una cosa jose félix que no puedo evitar pensar y es la siguiente el barça tiene una serie de dificultades económicas innegables tú crees porque obviamente la porta estaba al corriente de esto y probablemente sabe también y creo que de hecho así lo ha comentado en la rueda de prensa tú crees que el hecho de no clasificarse para champions ha sido el detonante para él decir mira que hubieran hablado mira si no nos clasificamos perdemos un montón de pasta porque no te dan dinero por no clasificarte aparte de todo lo que pierden económicamente solamente tú yéndote nos puedes salvar socio tú no crees que la puerta también le ha apretado y para que le perdone los 50 kilos al barça ahí lo desconozco pero yo también te puedo decir que la relación la puerta piqué y la por y piqué xavi bueno paciente está rota no existe igual mañana dar una foto y saldrán los dos juntos contentos o mostrando esa felicidad pero esa relación no no existe ahora mismo en el triángulo de uno a otro otro a uno bueno piqué hacia ellos o sea no y de ellos hacia piqué no el piqué considera primero que lo que le hizo la puerta en la asamblea no tienen para él no tiene nombre para él y los veteranos no no quisieron bajarse el sueldo pues eso fue muy grave y en el tema de xavi xavi tiro de los veteranos y eso lo sé bueno pues por uno de ellos tiro de los 45 veteranos que había en el equipo la temporada pasada cuando llegó les necesitaba y cuando no les ha necesitado pues ha pasado de ellos y eso tampoco ha gustado porque no lo han considerado es el problema que tiene a veces el con poner un entrenador que ha sido compañero de los futbolistas y en ese sentido pues se ha sentido utilizados y luego maltratados no porque les ha dado un papel completamente secundario y ahora encima el último que están atacando bueno señalando esa busquets bueno yo creo son es un ciclo que está en que estaba acabado que está acabado pero que los jugadores tenían los contratos en vigor o sea que no tienen por qué de hecho de todas formas de hecho creo que estuvimos en el último directo hablando de ellos creo que te pregunté si al final creías que iban a salir o no creo que hablamos algo del inter de miami tú decías que no terminamos de verlo por eso yo creo que esto nos ha pillado un poco a todos como al con el paso cambiado sí bueno porque además lo que ha hecho pique es una declaración de que no va a jugar al fútbol lo que no va a seguir jugando al fútbol sé que no hay posibilidad de buscar otro otro posible destino los casos de jordi alba o busquets o incluso messi no pues son casos diferentes yo creo ahora mismo busquets acaba contrato el día vale queda otro año más decidieron muchas veces el dinero que tenían que prescribir años anteriores para ir salvando o ir tapando agujeros de la economía de barcelona son circunstancias que en un club en un estado normal en un gran club como se barcelona en un estado normal en esta de bienestar pues no pasarían pero ahora cualquier cosa que nos imaginemos pues puede ser real pero eso es propiciado por el momento no que el social político económico que atraviesa barcelona ya se va probablemente una conjunción de circunstancias y deportivo y deportivo y deportivo no 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 está no no está claro que vamos el bala para lo que es lo que pasa es que por algún motivo han conseguido que no se le esté dando tanta importancia como que lo han asumido bien lo de caer el europa league a mí me a mí me ha dejado sorprendido sorprendidísimo bueno porque tiene acá tiene una capacidad de de como te diría yo no quiere decir manipular pero sí de convencer con argumentos banales brutal o sea yo creo que el aparato propagandístico del barcelona no lo tiene otro equipo bueno quizá el atlético de madrid también está bastante cercano a esa propaganda efectiva sí y la crítica este yo llegado a escuchar a compañeros en el chiringuito ayer a dos a jota ya y a darío en el twitter chiringuito a hablar de bueno por de la excelencia de la liga no de la europa league bueno pues oye si se quieren conformar si se quieren conformar con eso me parece estupendo y me parecería bien que celebren si luego si lo ganan pero el el caramelo el caramelo es la champions league y que lo quieran que lo niegue es que quiere vivir completamente ya oye josefélix una cosilla te voy a pedir porque me están comentando por aquí por el chat si te puedes mover un peli es que de vez en cuando se te entrecorta un poco y está la gente diciéndome si es y la verdad es que la velocidad mía de internet va bien y digo a ver si se puede mover un pelín me extraña si yo estoy estoy en casa que por eso llegan tarde después de seguir centro salgo y entro si quieres vale no 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 es para tanto es simplemente que de vez en cuando se se va un peli pero no lo aguantamos yo creo que lo vamos a aguantar es que te digo es la misma conexión de esta tope en teoría vale sí 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 yo lo noto también lo noto también lo noto vale pues no sé será cualquier cosa es igual bueno el asunto efectivamente bueno es que llevo dos llevo dos tres semanas con problemas vienen está todo perfecto pero realmente no está perfecto entonces ya entonces ya lo dejamos de solucionar pero si quieres puede hacer otra cosa que es poner los datos y con los datos va perfecto vale no de momento si te digo que va muy mal ya te lo digo pero vamos de momento yo creo que podemos aguantarlo bien jose félix mira una cosilla con respecto vamos a entrar ya directamente al tema de entre iguales vamos a saltar porque lógicamente se han sucedido las informaciones en estos últimos días y bueno parece que única la faz o si no ha volado anoche ha volado en los últimos días a brasil y anda ya por allí y creo que tú sabes algo cómo está el tema nos podemos ilusionar ya puedo sacar el champán yo creo que no va a ser tan inminente pero sí que es cierto que hay alguien de real madrid allí tú hablas de juni yo no no digo no digo nombres nombres está jugaba dos partidos esta semana está la prevista esa era la hoja de ruta de ir allí de verle y así fue titular el miércoles vuelve a jugar este fin de semana y le quedan otros dos partidos antes del parón del mundial van a aprovechar estos diez días para hacer un último examen para presentar una propuesta en caso de que todo sea positivo como así está siendo y a partir de ahí luchar contra otra vez contra los elementos elementos en forma de en forma de dinero no yo creo que el ramadrid tiene un límite es cierto también que que hay una cláusula pero que hay un pacto de salida y bueno yo creo que todo apunta a que sí a que sí se puede llegar a un acuerdo a lógicamente en ficharía pero tendría que estar año y medio todavía jugando en brasil o sea que es un fichaje de como yo digo como ya te he dicho alguna vez de riesgo pero esos riesgos tiene que asumir es el real madrid y está muy mentalizado en ello en asumir esos riesgos sí pero porque porque además el chaval parece que que lo que merece la pena o sea que merece la pena el riesgo por lo que está dejando entrever si su respuesta en estos primeros partidos en lo ideal marca participa está activo durante los partidos no se asusta bueno yo creo que él es todo y enrique está demostrando que lo que apuntaba y esa superioridad que mostraba con los suyos con los iguales o con los mayores suyos pero no profesionales la sigue poniendo en práctica con los con los profesionales o sea que es un dato muy a favor en el real madrid ha querido o ha ido por delante en todo momento con el tema de enrique y ahora lo que quiere hacer es rematar de campo de sembrar la tierra ya está hecho hace tiempo y ahora falta el pues que esa flor que aparezca o sea ese fruto que aparezca vista de blanco yo creo que sinceramente está el camino bastante avanzado sí porque al final si el jugador tiene esa voluntad como has comentado alguna ocasión y bueno me han comentado por ahí otros de jugar en el real madrid vinicio se ha jugado un papel muy importante el hecho de que estén ya no digo lo que hayan hecho pero el hecho de que esté en el real madrid yo creo que a él le motiva también entiendo que no debería haber ningún problema por parte por parte de él y la familia no pero a ver hay una realidad que en briga llama la atención a muchos no sólo al real madrid que hay muy poderosos el psd entre ellos dispuestos también a realizar una corta con el corazón en la mano tú ves que un jugador como como enrique para mí creo que tiene al real madrid por encima de todo se lo puede arrebatar un psg en serio por dinero antes pensábamos lo mismo de mbappé y mira dónde está en papel no hay una hay una máxima en el fútbol que es que hasta que no esté firmado el contrato a veces nos precipitamos todos un poco pero hasta ya no esté firmado un contrato un jugador o un club puede romper una renegociación un jugador puede integrarse por otra en el caso de los brasileños con neymar lo tenemos muy claro muy presente sigue existiendo un contrato en sao paulo y en una caja fuerte aquí en madrid del contrato que firmó neymar por el real madrid y que luego no tuvo validez por por alguno entonces bueno hasta que no esté aquí y nadie descarta que aparezca otro equipo incluso una locura de la puerta porque no doblando triplicando lo que le puede ofrecer el madrid no bueno hay que ser prudentes pero sí que decir que todo se está haciendo correctamente ya así bueno en la parte del real madrid lo que atañe a él es verdad que el madrid ya sabemos todos cómo funcionamos o cómo funciona florentino en este caso en el sentido de no perder la cabeza por nadie pero tú crees que hasta cierto punto un laporta con la situación que tiene el barça se puede meter ahí por medio y ser y ser una traba para el real madrid dos semanas atrás salía de que se había hecho una oferta de barcelona de que estaba en la pelea hendrick estuvo también en barcelona cuando estuvo aquí con su familia en europa estuvo en parís estuvo más sitios y que el barcelona esté intentando lo asegurar que también es cierto tiene capacidad barcelona para llegar a esas cifras de pagar a lo mejor entre 40 y 50 millones por un chaval de 16 años yo creo que no pero también pensé que no hay que respetar yo creo que sinceramente creo que creo que insisto que el madrid lo tiene muy avanzado muy avanzado no lo ha ejecutado y en el momento que lo ejecute pues será el momento de abrir esa botella de champán que tú dices porque yo creo que es un jugador que se puede adaptar perfectamente a jugar con sus compatriotas con rodrigo y con el real madrid ha estado en contacto con la familia de hendrick hasta en tres ocasiones en los últimos meses pero parece que la más reciente ha estado la familia aquí en madrid sí o sea que sí 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 no 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 si a mí cuando yo te digo que el madrid tiene bastante avanzado el tema es por por esos factores que te estoy diciendo pero pero insisto luego hay que concretarlo todo ya y aunque parece que sí las dos últimas grandes batallas que ha habido en brasil han sido vinicius rodrigo en las dos han terminado viniendo al real madrid no va a ser yo creo que está muy bien caminado para que así sea me lo estaban diciendo varios y tampoco quiero que la gente se quede porque justo a lo mejor decías algo así importante y se quedaba pillado y digo me cago en la leche que rabia vale parece que ahora vamos un poquito mejor jose félix efectivamente estamos hablando del tema de que lo tiene el real madrid bastante avanzado con con la familia y todo pero que efectivamente hay que ser prudentes para no adelantarnos como ya desgraciadamente sabemos no desde el último del fichaje de ese que ya sabes vale desde el innombrable bueno en cualquier caso me pregunta por aquí la gente jose félix para dejarles claro me están preguntando pero en digno tiene 16 años puede fichar por el real madrid yo ya soy el que es lo que ocurre con la normativa y lo que tendría que ocurrir si el madrid ficha por él o le ficha a él a ver puede pues adquirir un compromiso de traspaso a los 18 evidentemente no puede no sé si legalmente no puede fichar porque no puede ser no legalmente haber no puede venir aquí a españa a ejercer su profesión pero la madrid puede alcanzar un compromiso para que a los 18 años se convierte en jugador del madrid es anticipar un fichaje no va a oficializarse el fichaje en el sentido de que va a venir aquí va a ser presentado no él como hizo rodrigo y como hizo vinicius seguirían en brasil seguiría en brasil seguiría trabajando en este caso en palmeiras temporada y media que queda para que pueda venir y cuando cumpla los 18 años hacer efectivo ese acuerdo es un acuerdo no es un fichaje ahora mismo porque con fichaje no va a haber transfer internacional porque no lo da la fifa ya a jugadores de diferentes continentes entonces bueno pues es un formalismo para asegurarte la contratación de un jugador que a lo mejor dentro de año y medio pues vale el doble o el triple porque ha demostrado en este año y medio que queda por delante aunque hay una cláusula de salida que su valor está muy por encima de lo que dice el mercado igual puede suceder al contrario también porque es otra otra posibilidad lo que no termine evolucionar pero pero es un fichaje saber a ver no es un fichaje oficial pero es un compromiso que inclinaría la balanza del lado y en cualquier caso nos vamos a enterar cuando eso ocurra sí sí bueno porque a ver el mundo brasileño el mundo brasileño el fútbol de los fichajes es más indiscreto que en que en españa y además bueno a ver hay muchos equipos interesados de por medio si uno llama a la puerta dicen oye mira ya que tenemos comprometido el futuro de hendrick con el real madrid pues hasta luego no hasta otra ya no hay yo creo que sí que nos vamos a enterar y si esto logró la solución no sé no sé si va a aguantar hasta el 2023 yo creo que igual puede llegar antes hostia qué bueno qué bueno qué bueno hoy y precisamente otra pregunta me hace mucho sobre hendrick en el caso de que fiche por el real madrid si tú crees que le va a tocar hacer la mili ahí en el castilla primero pues no lo sé sitio la verdad va a ver es cierto que por ejemplo cuando en vinicius rodrigo también muy jovencitos con 18 años pero yo creo que la exposición de hendrick al profesionalismo ha llegado antes que la de vinicius la de rodrigo habría que ver las necesidades porque a lo mejor fíjate estaba encima aquí que se sigue saliendo y a lo mejor no hay una necesidad de tener un 9 y pues le puede venir bien jugar bueno a ver los planes cuando se ficha un jugador y con ese desembolso de dinero es que juegan en primer equipo y yo te digo que tanto con rodrigo como con vinicius los planes iniciales no eran que jugaran en el castilla de hecho jugar un poco no 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 yo creo que vinicius estuvo dos meses dos meses y medio y rodrigo yo creo que menos ya bueno yo sinceramente es un fichaje de primer equipo que tiene que pasar un periodo de adaptación bueno pero ahora más también con la posibilidad de los de las fichas extra comunitarias libres estamos hablando a año y medio vista si no olvidemos pero con esa posibilidad yo creo que no habría lugar no habría lugar a que pasaran por el castilla en cualquier caso lo que es lo que en tampoco tiene pinta de sedes es un tipo reynier cesión tales así que no no porque aparte se está hablando mucho de la necesidad del madrid de contratar un delantero centro que imagínate si ese delantero centro tarda año y medio en venir no porque observan los brazos abiertos pero ya te digo también va a ser mucho de la madurez que demuestre entre y jugando con los mayores que hasta ahora está superando todas las pruebas de de hecho dicen algunos que si este mundial fuera en el 24 que ahí estaba dentro y no por la progresión que está mostrando que ahora es un poco joven y fue de la artillería que tiene ver si no por compras y tiene por delante una cantidad de jugadores de ofensivos tremenda yo creo que es el brasil de otros años atrás es cierto que mejor no 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 es lo que tiene adelante no no tiene réplica en defensa y en el centro del campo por lo que tiene el poderío que tiene adelante brasil es brutal que se pueden quedar jugadores fuera de ante un grandísimo nivel ya hombre eso no desde luego estoy totalmente de acuerdo contigo ya lo que lo que ocurre es que claro joder a mí me sigue dijo es que este chaval viene tan tan chiquitín tan jovencín y le puede caer una responsabilidad tan sumamente grande en un real madrid que dijo es que ya lo tienen que estar viendo es que se lleva se lleva hablando un año de ya no es no no totalmente de acuerdo y que lo mismo nos deja alucinando y dice no es que este chaval con 18 años o 17 tiene ya una madurez que bueno que parece llevar jugando al fútbol toda la vida pero vamos no lo sé antes tú antes antes ibas a brasil y fichar jugadores de 20 o 23 años lo siguiente fue fichar los de 17 18 casi con 15 no 16 no que ya cuando fue profesional no nos llaman para tenerle dos llaman total nada más es que ahora mismo hendrick tiene tiene edad de juvenil si no me equivoco no por ahí de 16 bueno yo creo o juven o juvenil de primer año o cadete ojo es que fíjate tú en fin que no sé que bueno tres años de juvenil son en teoría son tres años de juvenil 16 17 18 bueno empezó esta temporada siendo un cadete ya 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 bueno no sé hoja ojalá que vaya todo bien y de verdad que bueno yo creo que la gente ya os ha quedado todo claro que toda la información que traigo que tenía jose félix díaz no la ha compartido aquí bueno ya la gente tiene que tener muy claro que lo de hendrick salvo salvo que se mete ahí alguien de por medio tiene tiene pinta muy bien oye jose félix ahora ya voy a ir a preguntarte nombres muy concretos vale porque la gente quiere saber cositas aparte de hendrick que es ahora mismo lo que más se habla por ejemplo quiere 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 queremos saber sobre víctor roque te ha llegado algo a mí cuando salió ese nombre en verano me lo negaron hay multitud de jugadores brasileños que aparecen y qué y qué bueno pues que se le relaciona con el gran madrid ayer sin de hecho se le relacionó con caicedo jugador ecuatoriano del brayton si no me equivoco bueno como yo porque yo porque he preguntado pero pregunté su día por víctor roque y mejor me dijeron que no que hay igual también se habló de pedro del flamengo de otros muchos y de momento me lo niegan no sé si me están engañando o si será una estrategia pero me lo niega sí o que a lo mejor simplemente dice si lo conocemos pero no nos vamos a lanzar a por él conocerle conocerle te aseguro que lo conocen ya 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 sí bueno si es otro chaval que está lo está haciendo muy bien también vito roque o sea no es un 17 años no es un sí 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 es un crack parece que en brasil están otra vez floreciendo jugadores de ese estilo con más así o como hacían anteriormente nunca ha habido unos unos años valle pero otra vez están yendo hacia arriba ya mira me hacen otra pregunta por aquí que bueno es volver al tema de siempre pero bueno te la tengo que hacer por supuesto hay alguna posibilidad de que mbappé pueda venir al real madrid venga dynoslo jose félix yo sinceramente creo que no creo que no pero es que el fútbol a ver es que ser bastante en el fútbol yo creo que a ver en real madrid no piensa en meter ahora mismo a un futbolista como mbappé en el vestuario pero a un jose dentro de las circunstancias de la circunstancia dentro de un año o dos años y por qué no puede tener cabida pero ahora mismo mbappé y su comportamiento está cada día alejando lo más del real madrid no piensan en ello ya hace lo tuvo en su mano hace seis hace seis meses ya lo despreció bueno pues ha sido un problema de él no es problema del real madrid futuro mbappé creo que la gente lo tenga un claro que el problema de mbappé es suyo en el de madrid si algo si alguien tenía algo que perder en esa relación en el mbappé o sea el real madrid ha sobrevivido a mucho y gracias a dios seguramente seguirá sobreviviendo a cristiano a ramos a mbappé ya prácticamente todos en eso estoy totalmente a todos seguro de acuerdo seguro oye mira josé feliz otro nombre que ha salido es que este es impronunciable más si el nombre del jugador del nápoles que ayer decía el georgiano a ver aparece un jugador y se le reacciona enseguida con él con el madrid bueno que el madrid lo tenga monitorizado que el madrid lo conozca pues normal es que pertenece a la obligación del real madrid yo no creo que sea el perfil de jugador que están buscando ahora mismo yo creo que están buscando más eso pues lo que es hendrick un delantero y un centrocampista mejor hasta un lateral izquierdo si me apuras ya pero pero no es otro jugador yo lo veo a ver no lo he visto mucho pero yo creo que se asemeja mucho a vinicio no es muy regateador muy muy está marcando goles ya marcando muchos goles en el nápoles pero yo creo que son jugadores un perfil que el real madrid al mismo no tiene cubierto aunque también tengo también decir lo mismo si se fuera a jazar si fuera bueno pues habría el abanico y el nápoles es otro de los equipos que es súper complicado de negociar hay dos equipos que el madrid no quiere verlo ni en pintura que son el tottenham y el nápoles por malas experiencias con ellos bueno con el nápoles no es que haya habido malas experiencias pero saben cómo es su presidente y no quieren no quieren y en el tottenham pues bueno pues con gareth bale fue el mejor ejemplo de ello ya 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 por cierto otra muy buena de esta semana también me preguntan por la renovación de asensio cómo está la situación porque parece que el chaval desde luego otra cosa no pero parece que ha pegado un cambio de actitud importante sí 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 se ha reconocido el club no hay ninguna oferta de renovación todavía va a llegar cosa que antes te decía yo que no vaya ahora va a llegar porque el cambio el cambio de actitud no el cambio de actitud el cambio de juego el empujón que ha recibido por parte de ancelotti fíjate por parte de luis enrique al llevar la selección ha sido muy positivo para para el jugador y un marco asensio enchufado como se ha visto los últimos partidos yo creo que tiene que tiene sitio reservado en el real madrid a mí sinceramente el otro día me parece el mejor del partido le dio un un aire es una boca nada de aire fresco al juego de ataque del real madrid la presencia de asensio el otro día sí sí porque además ya no es sólo el ascenso que sale desde el banquillo sino el ascenso que está desde el minuto uno y vamos y es asociativo es un tío que marca sentido ya peligro es un tío completamente diferente entonces bueno yo estoy una azurda una azurda privilegiada completamente y la gente a veces con asensio se ha sido de lo más injusto que ha podido ser en el mundo del deporte asensio sufre una lesión súper traumática es una ruptura de aumento cruzado de una manera más absurda en su mejor momento deportivo aparece la pandemia se retrasa todo le cuesta mucho volver le ha costado a él romper esa barrera de olvidar la lesión y bueno yo algunos apelativos que se le ha puesto a asensio me parecen de vergüenza auténticamente porque porque yo creo que hay que respetar al deportista y más cuando tienen o vienen de lesiones y sinceramente yo creo que asensio quizás ha tardado mucho tiempo más tiempo del previsto en volver pero yo creo que lo ha conseguido cuando peor lo parecía que lo tenía si no la verdad es que lo tenía complicado pero mira ojalá nos haga otro lucas vázquez verdad le pegue un cambio ahí al tema y le vaya porque lo que queremos es que le vaya bien creo que tiene creo que tiene toda la pinta creo que tiene toda la pinta y sí en verano tuvo propuestas y él insistió en quedarse sabiendo que lo tiene muy complicado yo creo que hay que probar no no desde luego que sí y además ahora y ahora me lo están preguntando por aquí porque lo has mencionado así un poco de volada pero el otro día lo dijiste más que al real madrid le preocupa una posición específica que es el lateral izquierdo y la gente no termina de creérselo han encontrado o se está encontrando o se está viendo alguien de un perfil que pueda cuadrar por si acaso a ver el ramaday tiene una situación un poco complicada igual que en el lateral derecho la primera de carvajal de lucar vázquez y de algunos cuadros en la cantera apuntan a tener una bueno pues un viaje de unos años tranquilo en el izquierdo no lo mismo no mendí no termina le quedando señas de contrato no termina de no hay una no hay una cuerda de renovación mendí es peculiar mendí es una roca atrás defendiendo pero una vez es una caja de sorpresas y la alternativa álava no está funcionando esa es la realidad como lateral izquierdo y bueno pues no sé la verdad que no lo sé no sé si tienen tienen ahí la posibilidad de recuperar en un momento determinado frank garcía del rayo que es una grandísima temporada una más en el rayo que sería es un chaval de la casa mitad del pase del real madrid bueno yo creo que es una alternativa pero nombre de fichaje así que yo sepa de momento no de momento nada concreto y que te iba a decir que piensa bueno que pese a florentino que piensa la directiva que piensa en el real madrid de fede valverde que está increíble que piensa porque madre mía tienen que estar flipando o sea bueno sobre todo después de lo que dijo que quiere ser capitán del real madrid en algún momento si es que a ver de valverde yo creo que resume la percepción lo que es eso de jugar en el real madrid no lo que es lo que supone fue una apuesta de del club blanco cuando apenas nadie le conocía también tuvo que estar un tiempo en en uruguay jugando porque no tenía sus 18 años reglamentarios y es lo que es el para mí la perfecta demostración de lo que es cada jugador tiene su tiempo no le costó tu momento muy bueno con ciudad luego empezó a costar le salió del equipo entró bueno el caso es que con el chelo también le costó al principio tuvo problemas personales tuvo alguna lesión más o menos importante lo ha superado todo hasta con auto convencerse y convencer a todo el mundo de que no es un jugador de potencia sola y exclusivamente sino que tiene el fútbol que tiene gol y que tiene capacidad para decir de partidos que era lo que hasta ahora le podía fallar no sólo marcando goles sino asistiendo más allá de esa potencia de esa descomunal fuerza que puede tener tiene más fútbol que fuerza ya 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 o sea que en principio bueno es que se están juntando una generación de jugadores en el real madrid respetuosos de principios honestos bueno lo que dijo ayer tony cross con valdano no que él decía que él no va llamando por aquí por allí lo que tiene que decirlo dice y punto que es una maravilla tú realmente ves por eso no tiene cabida en vape no tiene no tiene cabida en vape en este madrid en papel le gusta el jueguecito el otro ya dijo que sí claro jugará en inferior de condiciones más o menos bien decir eso porque estaba jugando carlos soler es que no es habitual bueno pues ahí está ahí sé que cada vez que abre la boca sube el pan joven pero pero no pero no tiene alguien que le asesore o sea es que yo cuando lo vi primero pensé que era una broma luego dije pero espero este chaval o sea pero como lo puedes encargarse a echar el muerto a otro a otro muchacho que ha hecho lo que ha podido sea pero en qué cabeza cabe tú eres tú quieres ser el líder de un equipo es que no lo va a ser nunca así es que es eso lo cambiamos a la otra vez es no que se liderazgo de mbappé no existe porque no sabe no sabe ejecutarlo puede ser el que más gane pero no el que más arrastre sus compañeros y con declaraciones así lo que hace es tirarse piedras contra su pobre tejado sin ninguna duda yo creo que no tiene no tiene no tienes ahora mismo no tiene no tiene sitio en el ramadero vaya personaje oye mira josé feliz la última porque ya me llega a esta de aquí si es muy interesante y es tú crees que el barça con lo que se ha ahorrado de piqué va a ir a por messi ahora te digo yo tú crees que me si tiene ganas de volverse a ver las caras con la puerta cuando le engaño yo yo creo que no yo creo que no pero a la gente me lo pregunta yo aquí me pongo a ver hay una cosa que es cierta que a messi le gustaría volver porque se siente muy identificado con barcelona ha hecho su vida allí pero también te digo que el messi de esta temporada no es el de la mes de la temporada anterior se le ve diferente si de esta temporada estemos está involucrado en el psg quiere por ser este a poner un diálogo por lo que sea quiere jugar quiere hacerlo bien quiere seguir ampliando su historial y yo sinceramente por mis noticias no existe diálogo con con el barcelona ya pero quién sabe no pero yo mira yo yo les vi a los dos juntos a la puerta de a messi en el balón de oro del año pasado no de este y yo dije bueno aquí no es que se corte el ambiente con un cuchillo es que lo puede coger así con la mano y partirlo yo sinceramente creo que no hay solución no hay solución a esa relación pero que la puerta esté vendiendo lo que lo va a intentar por seguro conociéndole seguro otra cosa es que obtenga respuesta por parte de messi no lo veo lo veo complicado porque te lo decía precisamente porque además ahora que me lo han dicho ayer josep pedrerol sí que comentaba ahora ya el barça puede pensar en messi sí bueno pero a ver lo que exacto lo que lo quiso comentar que yo estaba en el programa pues eso es ahora se agarra ese dinero y con ese dinero sí que podría intentar el fichaje el fichaje de messi pero yo creo que ahí hay algo más de dinero es una cuestión de voluntad de una parte y otra bueno jose félix no cerradas y heridas no cerradas ah bueno sí bueno esa es otra pero de todas formas no lo sé si si la puerta tiene por ejemplo la mentalidad de florentino quizá lo mejor recoja cable y bueno le anime a volver no lo sé no lo sé también también tengo otra cosa no terminó muy allá con messi piqué si salida pues a lo mejor hasta podría también allanar el camino pero ya eso habrá que verlo habrá que verlo bueno bueno jose félix oye que muchísimas gracias por estar aquí gracias por tu información sobre entre y que nos ha gustado muchísimo porque estamos los madridistas ya todos esperando haciendo con un pie tres pisadas y nada te veo sino la semana que viene y hablamos otro poquito vale cuando quieras venga un abrazo pasado un fin de semana